Agárrate duro que lo que viene es candela pura ¡Qué orgullo! Este actor venezolano estará de nuevo en Cannes El joven actor venezolano Gabriel Tarantini sigue triunfando fuera de nuestras fronteras Y en esta oportunidad con el cortometraje Daisy Que competirá en el reconocido Festival de Cannes en su edición número 69 El haber participado una vez en el festival de cine más importante del mundo Es una gran hazaña para un joven actor Pero para Gabriel el talento Luis Luyando, Mana Gemet no fue suficiente Una sola probada del evento cinematográfico Y por segundo año consecutivo Tarantini protagoniza una pieza que competirá en la esquina de los cortos Un espacio dedicado a proyectar el trabajo de jóvenes cineastas Donde recibieron más de 2.500 cortometrajes y solo 15 fueron seleccionados a participar Daisy es el nombre del cortometraje que Gabriel Tarantini protagoniza en esta oportunidad Interpretando a Dagny, un joven de 19 años que decide unirse a un grupo de apuestas Once my mom told me I should not feel ashamed of who I am I'm not glamorous like a rose But I'm special in my own way She likes to say that's why I'm like a daisy But that statement created a question I couldn't answer What is a daisy in a garden full of roses? Y seguimos aquí activadísimo porque hoy es jueves Y nuestros camarógrafos nos van a brindar hoy esta Jenny Anótalo por allí Yo les tengo más información del séptimo arte Vamos a ver las películas que están sonando Y las que ya llegaron acá a Venezuela para que nosotros la disfrutemos Así que vamos a ver a continuación What's happening out there Donny? I don't know It doesn't look good Gear up guys Whoa This bitch is my recital Bogey's on the bus I think it's very vital Hit the button What button? There are a million buttons Two buttons Mara back on top It took you It took you There we go Whoa What are you? Superheroes? Just four brothers who hate bullies And love this city Whoa, whoa This never works out well for you What's your name? Casey Jones One question Are you doing guys like a thing? I'm looking for Aaron Moore But we could work with that Me too This is gonna be good Dude Bringin' back the mohawk Good for you Oh, y'all got jokes, huh? Oh, y'all got jokes, huh? Why are we going with the turtles? When something bad happens, you want to be with the turtles Excelente propuesta la que acabamos de ver de este trailer Ahora yo les traigo uno para los fanáticos de X-Men Bueno, les traigo este nuevo trailer de la nueva película Que es Apocalypse, así que disfruten La nueva película de X-Men La nueva película de X-Men Everything they've built will fall And from the ashes of their world We'll build a better one I've never felt power like this before Charles! They took him Raven The world needs the X-Men I'm not a hero Students look up to you If I'm going to teach your kids something I'm going to teach them how to fight Follow me! I'm not afraid of him Magneto, he's my father What? Him and my mom, they did No, I know Not all of us can control our powers Then don't Apocalypse means to destroy this world It's all of us Against a god And the most powerful beings on earth Forget everything you think you know None of that matters You're not students anymore We'll take everything from them You're X-Men Well, you've been busy We had a little help We'll take it We'll take it We'll take it Bueno amigos Hasta acá han llegado Las recomendaciones En cuanto a los trailers Y las películas Que se van a estar estrenando Próximamente Acá en Venezuela Pero recomendaciones Que yo les doy Es seguir a Julieta's Shop Quien pues me viste En martes y jueves Hermosísimos Ellos son una tienda virtual Y bueno Pueden contactarlas por allí Y por su gmail www.julietashow.com Por allí las pueden contactar Y bueno Por allí podrán ver Toda la ropa hermosísima Que tienen Y nosotros vamos a Una próxima pausa comercial Con buena música Pero no toquen el control Porque más adelante Venimos con más información Agárrate duro Que lo que viene Es candela pura Música Música ¡Gracias!